Así es como amanece hoy el río Bravo en la frontera de Chihuahua a la puerta 36. Vean ustedes una gran cantidad de migrantes gritando ayuda porque no les abren el muro. Llegaron cerca de 300 durante la noche y el fin de semana algunos acamparon en este lugar. Tienen fogatas, hizo mucho frío, estuvo lloviendo durante la noche y en estos momentos el viento está calando y están ahí. No han podido cruzar del otro lado de la frontera. Están esperando que les abran los alambres de púas, elementos de la Guardia Nacional. Escuchen un poco a los migrantes. Gritando ayuda, ayuda, algunos lograron cruzar y ya están allá en la puerta 36. Sin embargo, los demás aquí esperan la oportunidad de llegar del otro lado de la frontera. Fuerza Informativa Azteca siempre presente en el lugar de los hechos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga!